El día de hoy estamos informándoles a ustedes que con este programa Salvando Vidas en Iztapalapa, con la adquisición de estas 15 ambulancias, se han atendido a más de 18 mil emergencias, con un impacto también muy importante en la población. El día de hoy se descentraliza físicamente las ambulancias que tenemos en Iztapalapa. Necesitamos que en cada una de las direcciones territoriales estén las ambulancias para que lleguen de manera más rápida y como todos ustedes saben, aquí en Iztapalapa tenemos 13 direcciones territoriales a lo largo y ancho de Iztapalapa y en estos espacios vamos a atender ahora a las ambulancias. Justo en medio de la pandemia decidimos que de las ambulancias que tenemos, destinar tres ambulancias solo para atender COVID. Eso implicó la preparación de las ambulancias, el equipo de las ambulancias, pero también al equipo de nosotros. Tener todos los protocolos que ya aquí se han mencionado para atender las personas que tuvieran la necesidad de ser atendidas y trasladadas a hospitales COVID. A personas que no tienen las condiciones económicas de pagar una ambulancia privada. Así que es muy importante esta labor que hacemos porque ayudamos a la población a atender una emergencia de manera gratuita. Nuestras ambulancias de esta primera alcaldía han salvado vidas, han logrado que la gente pueda llegar a un lugar a ser atendidos y esto da muchísima satisfacción. Saber que contamos con un personal profesional, que contamos con un equipo muy, muy importante y que junto con el gobierno de la ciudad pues vamos atendiendo todas las emergencias de Iztapalapa.